Hola gente, muy buenas, ¿qué tal? En el día de hoy os traigo una recopilación de todas las reacciones de las canciones de Eurovisión de este año que he hecho y las he compactado en este vídeo. Antes de nada, decirte que si quieres ver este vídeo en otro idioma, te recomiendo que actives los subtítulos y le configures para que aparezcan en inglés. Si queréis ver reacciones más en detalle, os recomiendo entrar en la descripción, en el link de las reacciones, que es una lista de reproducción, podéis buscar ahí el país y lo veis entero. Y nada, dentro reacciones. ¿Eso qué es? He mirado un huevo, como Lola Indigo en España. Joder, esto va a ser un cuadro. ¿Pero y esta locura? ¿Qué dices? Dios, no puedo. Me encanta. Que no lleva pantalones. Estoy flipando. Además es como muy pegadiza, tiene un muy buen ritmo. ¿Qué dices? Dios, pero qué personaje. ¡No rules! Ala, la, la, la. Ylanda está en un mood de elegir cosas muy raras. Pero es que son oro. Yo no proceso esto. La canción es muy pegadiza y entra muy fácilmente. Pero es también un poco Joker entry. Lo jurado, esto lo va a valorar fatal. Pero sin embargo, el televoto le va a dar 300 o 400 puntos. Entonces, ¿van a estar en la final? Sí. Puede hacer fácilmente un top 10 y un top 5 también. Así que yo esto lo compro. Tiene una voz muy bonita. Me gusta la música electrónica que tiene de fondo. Le da un toque muy moderno. Podría ser el típico tema pop inglés que pongan en las radios. La verdad es que el videoclip es un mareo en sí. ¿Ya? Pues me he quedado con ganas de más. Pero en el buen sentido. A ver, sus tablas le hacen estar a la altura. Y creo que nos va a dar un buen show en Malmo. Destacar de Oli que apoya la canción de España de Nebulos. Así que se está ganando nuestro apoyo. Está haciendo el trabajo bien. ¿Qué puesto le doy? Pues a esto le daría un top 15, top 10. De ahí no baja, yo creo. Para ganar, no lo veo. Porque le falta como romper. Pero está muy guay. Suena muy a Europa del Este. Si me dicen que lo lleva a Moldavia, me lo creo. Es como muy alegre, muy agradable. Tiene una muy buena voz, ¿ves? La chica también es un videoclip. Es un poco como así alocado. Oye, pues está muy bien. A mí me ha gustado más de lo que esperaba, la verdad. Me esperaba algo más tranquilo o más inspiracional. Y la verdad es que una canción así de este estilo alegre, o sea, queda muy bien y queda muy guay. Ojalá pasen por el buen rollo que llevan. Pero tampoco es que sea una canción que me consiga destacar y decir, wow, qué temazo. A pesar de todo, pues está muy bien. Yo ojalá pasen a la final. Les auguro por lo menos un puesto 10, 15 más o menos. Vale, la voz la lleva bien. Tiene un tono y un timbre bastante guay. Pero tampoco me dice de momento mucho la canción. ¡O onda! ¡Uy, qué folclórico! ¡Olé! 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 Va creciendo. ¡Anda! Y ahora era lírico. Oye, pues la canción de Moldavia me ha sorprendido para bien. Yo lo veo todo bastante como pack. O sea, un pack completo, un poco un pack bien hecho. No creo que destaquen tanto como otros años, por ejemplo, como en el 2022, que llevaron la canción del Trenuletul, pero creo que pasarán a la final. Ya la posición creo que les daría un 20, un 15 más o menos. ¡Uf! ¡Uf! Esto va a ser muy, muy raro. Ya me parece un cuadro. Me recuerda cuando Islandia llevó a estos que eran también así como con gritos. No me acuerdo la canción, pero muy rara. El vestuario está, la verdad, bastante bien trabajado. Pero no sé si es la realización o el tema de la voz del programa que podría ser mejor. Esto me da un mal rollo. Bueno, bueno, y la gente aplaudiendo. Semejante cuadro no lleva esto a Islanda en la vida. Mejor llevar algo que no va a dejar indiferente. Pero esto es un cuadro como una casa. ¿Pasarán a la final? Yo voy a decir que no. Me parece muy oscura, muy tenero. No sé, no. No puedo con ello. Lo bueno, creo que es muy mejorable de cara a Malmo. A nivel de cámara, realización, puesta en escena. Y hasta aquí mi reacción de Irlanda. Esta supongo que será el artista negro por la voz. Pero es una voz muy buena. A ver, es una canción pop que está muy guay. Sin muchas pretensiones, pero está muy guay. La voz es muy buena y esto creo que va a encajar muy bien. También es muy rollo Australia lo que he ido llevando estos años. Uy, que se besa. Qué bonito, mira. Están como inaugurados. Pero son pareja o no. No entiendo nada. No sé si son pareja o no el rollo que llevan. Pero a mí la canción me gusta. Me parece guay. Pop inglés, que es que me gusta. ¿Cómo quedará? Pues yo creo que va a quedar bien. Esta canción es muy amigable, muy fácil de escuchar. Puede quedar genial. Un top 10. Incluso sí, top 10, top 15. Puede quedar fácil. Me cuesta verla más porque la competitividad es muy alta, creo que este año. Y hay muchas canciones pop de este tipo. Entonces creo que van a destacar más otras. Tiene una voz muy guay. Muy suave. Me gusta cómo empieza. Pero necesito como que despegue. Venga, ahora. Mejor. Sacando ahí su locura. Se repite mucho. Muy repetitiva. Puede llegar el mensaje muy bien. Pero puede aburrir también. Pues se me queda un poco ososa Bélgica, la verdad. Pero es que lo único que mola es el último minuto. La gente, los primeros minutos es que se te desconecta. El artista canta muy bien. Los agudos están muy guays. Pero creo que esto encima del escenario de Malmo no va a conseguir un buen resultado. Esto no va a votarlo mucho la gente. Ojalá poder decir qué pasada Bélgica. Pero es que no. Lo siento. Sí que la canción es pegadice. Te la puedes aprender rápido. Se te puede meter. Qué bonito el mar de nubes. Tiene una voz bonita. Tiene un ritmo como muy agradable. Y la voz tiene mucha potencia. O sea que esto va a ir a más. La vena de aquí se le va a hinchar, verás. Da un poco de miedo esa mirada. Es así como muy espiritual. Pero es bonita. Oye, bueno, pues es normalita. Bastante bien trabajada. Un poco que se queda sin más. Pero que es de buena calidad. Si te van gustando todas las canciones, algunas se tienen que quedar en la semifinal por cojones. Los pobres llevan ocho años sin clasificarse a la final. Y veremos a ver si no es el noveno. Decir que me recuerda mucho al representante de Lituane, The Rock. Tiene el timbre de voz es como muy similar. Es bonito. Es elegante. Y The Rock, de hecho, consiguió una buena posición. Qué chula la del inicio. Tiene muy buena voz, ¿eh? Me gusta más esta parte, estas partes que el estribillo. Oye, es una canción de buen rollismo, para pasarte lo chachi, divertida. Pero es una canción posco, como que tiene un corte bastante clásico. Es una canción más cómoda de los 2000. Pues a ver, Gerard lo hace perfecto. Pero la canción creo que no da más de sí y no va a conseguir un buen puesto. No va a conseguir superar el puesto 19 que alcanzó en 2010, yo creo. A pesar de todo, pues me parece una bonita canción. A nivel de puesta de escena, incluso su traje. O sea, si es que al final es todo bastante como que ya lo hemos visto. Vale, la canta en lituano. Ha empezado interesante. Es muy pobre, muy enganchable. Me recuerda un poco a Zoom de Goa. Estos golpes. La coreografía es un poco rara. Se me queda como a medio gas. Pero bueno. Ronda. Mira ahora las patadas tipo rave. Creo que tiene como mucha personalidad. Esto está bien. Pues la canción de Lituania para este año me gusta. Me parece un poco repetitiva, también he de decir. Y creo que aunque es muy enganchable por los sonidos que tiene. Porque es muy moderna. Creo que se me queda en quiero más. Entonces, creo que pueden pasar a la final. Creo que sí. ¿Y podrán mejorar el puesto número 11 del año pasado de Linkita? Pues yo ahí creo que no. Es la tercera vez que el país elige una canción en lituano. Y esta es mi reacción a Lituania. Está muy chula. Pero bueno. Alta. En este tipo de canciones, para mí lo difícil es mantener la voz a la vez que canta y todo. Parece que da muy bien las notas y a la vez que canta. O sea que lo lleva genial. Bueno, bueno. Uf, las notas ahí. Esto es un temazo. La verdad, la canción tampoco es mucho. Pero está muy chula. Joder, con malta increíble. Me sorprende para bien porque creo que se ha tomado más a Chanel o incluso a Fuego o a Noah Kirel como inspiración más que como copia. Hecho de menos, más iluminación. Creo que esto en Malmo pues será oro. Y más con la televisión sueca. Yo la verdad veo a Malta en la final, vamos, de cabeza. Cuando lo veamos allí, esto va a alcanzar incluso un buen top. Salvo que no la lien. Ahí los tenemos con sus colores negros y rosas. Cantada en español. La canción la interpreta muy bien. Este rollo es muy español. Me encanta. Que vamos compartir a doble. Me parece que entre este tiempo, entre que deja de cantar hasta ahora, pasa mucho tiempo. A mí me gusta más Arcadia. Pero esta es muy de su rollo y les queda perfecta. Es que es una maravilla llevar a Megara por San Marino. El rollo de realización de cámaras de la televisión de San Marino pues no puede ser tampoco muy elevado. Pero esto, esto en Suecia, en Malmo, va a quedar muy bien en rollo de cámaras. Y yo ojalá pasen a la final porque además participan en la segunda semifinal que es la que vota a España. Así que por favor, todo el mundo vota a Megara. Creo que es de las mejores propuestas escenográficas y de canción que ha llevado San Marino en su historia en Eurovisión. Oye, qué elegante. Portugal no suele hacer cosas así. Tiene una voz muy bonita. Y que vaya todo de blanco es como muy minimalista. Queda muy guay. A mí me gusta. Pero sí que se le nota en la canción ese estilo típico portugués de las canciones. Es como un poquito triste. Uf. Se han puesto los pelos de punta, juro, eh. Me ha sorprendido la canción de Portugal para bien, eh. Curiosa, balada muy bonita, muy bien cantada y que lo transmite y lo borda. Este año pues yo creo que podría conseguir destacar debido a que hay muchos temas pop. Pero tiene fuerte competencia. Y para mi gusto puedo decir que es de las cosas más estéticas y más bonitas que ha llevado Portugal nunca. Ojalá que pasen a la final. Porque aunque en las semifinales no vota el jurado, en la final sí. Y yo creo que esta canción es cañón de jurado. Como muy Celtíbera. Me gusta como empieza. Tiene una voz muy peculiar, tiene una voz muy bonita. Mira, meten paisajes. Me recuerda a una canción que llevó Eslovaquia hace años. Jorge Roñe. Los pobres se quedaron en la semifinal. A ver qué tal nos va este año. Me gusta porque tiene una muy buena producción musical. Bueno, bueno, el otro dando vueltas a la guitarra. La verdad es que me gusta la producción. Está muy bien hecha y la mezcla de los agudos que mete con toda su voz, la batería, tiene calidad de producción. Aquí ha habido mucho trabajo detrás, creo que para ensamblar todos los engranajes que compone la canción. Destacar, creo que es una buena canción que incluso ha conseguido ganar en su final a Keino. Que ya fueron en el 2021 y quedaron ganadores del televoto. Oye, está muy muy guay. Esta mezcla de francés y de inglés mola bastante. Además es como muy pegadiza. Viene fuerte Luxemburgo yo creo este año, eh. Tiene un toque clásico la canción y también tiene un toque moderno. Joder con Luxemburgo, la hostia. Además como es novedad yo creo que va a conseguir votos. Un aplauso Luxemburgo. Me ha sorprendido para bien. Me esperaba una canción más lentita, algo más clásico. Pero de verdad me ha parecido muy bueno. Yo creo que pasa la final, esto pasa de cabeza. Y más siendo país que vuelve. Ya como quede no sé. Pero yo creo que un toque 15 puede tenerlo también fácil. Y el efecto este de las luces me recuerda a Doter del Melody Festival. Doter del Melody Festival. Me parece muy bonita, muy bien hecha, muy trabajada. Pero no sé si esto conseguirá grandes resultados. Me parece muy elegante pero no la veo como para ganar. Creo que un top 10 sí que lo podría llegar a conseguir. De hecho me parece para mí una canción mejor que la de la Zarra. Pero a ver qué consigo. Me gusta que es una balada así hecha, o sea de calidad. Pero tampoco me gustan mucho las baladas. Entonces ha habido grandes baladas como la de Sana Nielsen con Andú. Que consiguió un gran resultado y me parecía súper bonita. No sé si esta podrá llegar a ese nivel. Perdón. Yo esto no me lo imaginaba en el Benidorm Fett diciendo zorra. Tiento que te desespere. Lo sé. Esto es una maravilla. Natural. Es muy rollo Alaska. Si me divierto la más zorra. Si al lado... O sea de manchajes feministas, de empoderamiento femenino. No todavía. Pero está súper guay. Lo que quiero es una zorra de post. Es una zorra de post. En la vida me silla total soy misterial. Doctor. Dios. Lo has metido en un tarz falso y una zorra. Esto es una maravilla. Reconstruida por dentro. Y ahora es una zorra de post. Esto va a dar que hablar. Va a ser un temazo. Es una maravilla de canción. O sea esto lo va a cantar todo el mundo. No sé si la llevarán a las de discotecas o no. Pero yo me subo a este barco. Dicho está. O sea si en primera escucha. De lo mejor. Si has llegado hasta aquí. La mitad de las reacciones que llevamos viendo. Te recomiendo que te suscribas a mi canal. Le des like si te gusta el vídeo. Y nada. Seguimos viendo reacciones. Esto va a ser un Finlandia 2.0. Madre mía. A ver tiene un ritmo muy guay. Muy chulo. Pero creo que la letra es un cuadro. Pero me parece una canción muy guay. También parece como una canción como hecha para el festival. Es una mezcla entre coña, felicidad, cosas raras. Esto alegrar en el festival lo va a alegrar. Pero la gente va a decir que coño. A ver aquí que hacen encima del escenario. Me recuerda un poco a Euro en Euro. Que llevo, creo que llevo Georgia hace varios años. Pero esta creo que tiene ritmos mucho más pegadizos. Y eso convence mucho más al público y al jurado. Yo creo que también. Yo le daría un puesto como 15, 20. Creo que la puesta a escena puede ser muy divertida. Si consigue sacar muchos más votos del televoto. Conseguiría subir a lo mejor a un top 10, top 8. Más allá de ello, Euro fans de Netherland. Por favor no me odies. Puede haber a mucha gente que le encante. Se avecina temazo. Es un videoclip. Y todas las voces y todo está súper colocado. Pero yo creo que viene a donar en Balmo. Venga, rompe. Me recuerda a los temazos pop. Que ha solido llevar algunos años. Acervallan. A ver, la apariencia también es que tiene una voz muy buena y muy potente. A la vez que creo que es un temazo y que va a ser la bomba allí en Balmo. Siento como que la canción me voy a aburrir de ella en varias semanas. Como un poco artificial. Y como si ya esta canción la hubiera visto antes. Incluso es que a esta la veo un poco sobrecargada. Pero que la veo bien, insisto. Y que la propuesta está súper bien hecha. Y yo puedo decir que me la voy a añadir a favorito. Si me canso de ella a las tres semanas, lo pondré por Twitter. La entrada parece interesante. Suena muy, muy bien. Otro temazo. Amo a Chipre. Después de Suecia, mi país favorito. Un temazo. Lo típico que nos lleva a Panic in The Entertainment. Que es la discográfica que al final elige las canciones para Chipre. Hay mucho voz este año. Muchas canciones de este estilo. Siendo una versión de estudio, de videoclip. En que al final está todo muy editado, muy limitado. Ver cómo lo hace en directo. Creo que nos va a traer más show que a lo mejor canción. A lo mejor no consigue dar mucho las notas. Creo que a lo mejor puede fallar un poco más los vocals. Pero creo que nos puede dar mucho. Si nos consigue traer un buen show. Fácil que pueda entrar en un top 15, top 10. Confío en ella. Yo confío en Chipre siempre. Tiene pinta que va a ir creciendo y que esto va a romper. Empiezan a aparecer coros. Lo que se decía, una balada balcánica clásica. Es muy bonita. Y la realización de apuesta de escena es intimista, simple. Oye, pues una balada es muy chula. Es muy bonita. Es muy intimista. Y creo que en este festival va a quedar muy bien. Y creo que puede conseguir un puesto como a mitad de top. Creo que va a quedar muy bien. Porque este año hay mucho pop. Muchas canciones que van a competir. Como por el mismo público. Y el público de las baladas va a tener que elegir entre poquitas. Y las baladas suelen quedar siempre bien en Eurovisión. Sobre todo si se hacen bien como esta. Parece que tiene voz a ron, ¿eh? Tiene estilos muy azeríes, muy árabes. Ahí vemos a Ilkin. Esta canción va a destacar mucho por él. A la vez puedo decir que el pack, todo, de los dos artistas encaja muy bien. A ver, la canción de Acervayán la veo, la verdad es que la veo chula. La veo bien producida, pero lo mismo, es un videoclip. Habrá que verla luego en directo. Lo que conseguirá pasarla a final, pues si pasa, es por Ilkin. Porque no es una canción que destaque y no nos trae nada nuevo. Acervayán luego, la verdad es que algún año ha llevado algunas puestas de escenas que han sido muy, muy, muy chulas. Es que después te cogen y de repente te quedan en el top 10. Entonces, no lo sé. O sea, es sonido como muy griego. Se nota mucho. Tú escuchas esta canción encima del escenario y dices Grecia. Qué callejero todo. Me recuerda un poco al Opa, que se presentó por Grecia hace unos cuantos años. El videoclip, no lo entiendo. Tiene cosas muy raras. Pero yo creo que esto va a gustar. No sé, es un tema como con mucha personalidad. A ver, no sé cómo interpretar este videoclip. Está en un limbo entre ser una maravilla o un auténtico cuadro barato. Es también gracioso y dentro de todo el pack que es la canción, no desencaja mucho. A pesar de eso, me parece una canción curiosa que no va a dejar de pasar a nadie indiferente. Y esto, pues, va a destacar por su estilo. Y la verdad es que la veo en la final. Seguramente lo apoyará más el público que el jurado. Pero yo les auguraría un buen puesto o más o menos 10. Yo creo que va a tener voz a ron muy fuerte. Es muy catchy, es como que se te pega mucho. Muy pegadiza y queda muy guay. Como elegante. Me recuerda un poquito a James Arthur, que esto es bueno. Qué gozarrón tiene. Me gusta la naturalidad con que la interpreta. Le queda bien. Oye, muy guay. Me ha gustado esta canción. Pero, ¿qué es lo que le pasa a Alemania? Pues que últimamente quedan como el culo. Quedan fatal. Yo esta canción la veo incluso mejor producción, mejor interpretada, mejor realizada. Que la que se ha llevado en los últimos años. Pero también es que le puede costar destacar. Y si no destaca, no consigue puntos. Y es que este es el historial de Alemania, por ejemplo, de los últimos años. No sé si va a ponerles en un top 10. Pero yo le daría un top 15 más o menos. Veremos a ver si no se juega otra vez el top button. Se nota el estilo sueco. La gente lo está anotado. Lo está aplaudiendo. Los efectos de pantalla están muy guays producidos. Se nota que no tiene mucha experiencia musical en la voz. Pero canta muy, muy, muy bien. Le está poniendo actitudes. Anda, mira. Se la enciende el corazón. Para mí es muy normalita. Está bien producida. Es elegante. Los efectos de cámara la mejoran. Pero a mí se me puede quedar en un sin más. Y yo creo que sí que pueden pasar a la final. Más allá de eso, pues un top 20, top 15 más o menos. Lo que le daría. Yamala 2.0 Ahora me gusta un poco más. Es como un poco un rollo inspiracional. A ver, quieras o no, se notan ciertos rajos religiosos. Anda, mira. Le meten rap ahora. Me gusta mucho más esta parte que el resto de la canción. La verdad es que le ponen mucha sutileza. Le meten bastante interpretación. Y es como muy emocional. Esperaba algo más movido de Ucrania. Creo que es una canción muy bien producida. También el rollo de la iluminación del fondo. Como una virgen ahí detrás. Me da un poco de sensaciones humanas. A pesar de todo, la parte del rap rompe un poco. Le da personalidad. Y esto ayuda a distinguir la canción. Y cómo se compactan las voces. Y cómo juegan. La verdad es que está muy bien. Así que creo que Ucrania pasará a la final de sobra. Pero a mí personalmente no me emociona. No me gusta. Puede que no me gusten. Pero al final consiguen buenos resultados. Así que nada. Mucha suerte Ucrania. Ese vestido lo ha llevado Chanel. A ver, la chica baila muy bien. De momento la canción no me dice mucho. No, la chica lo está dando todo. Lo está disfrutando. Tiene un ritmo. A mí el ritmo sí me gusta. Pero no sé. Me falta como algo. Uf, tirada por el suelo. Mírala. Y esos gritos. Yo hay cosas de esta canción que no entiendo mucho. Voy a tener que escuchar la versión de estudio para enterarme bien. A pesar de todo, me gusta. Sí. Me destaca. Pues realmente no. Más allá de ello, yo creo que a la chica le ponen mucha actitud. Que eso es muy bueno. Pero bueno, para ser chiquia yo lo veo bien. Es como Zora. La gente la está cantando. La mezcla de sonidos de voces y de todo tiene como un estilo un poco raro. A pesar de todo, creo que si coincide, se comparte más o menos. Otro cuadro, pues como Finlandia. A ver, el mensaje y el tema que parece un buen. Muy buen. De hecho. Si me pongo esto a la diferente. Oye, pues no está mal. Pensé que iba a ser peor. Me transmite como buen rollo. Pero a la vez la boca a mí me transmite como un poco de... ¿Qué está pasando? Esto es muy raro. A nivel vocal, creo que hay algunas voces que hacen mucho más trabajo que otros. Y creo que a nivel de jurado, pues puede ser solvent. A nivel de televoto, creo que esto puede haber gente que lo vote. Y que quede guay. Y me produce también que el cantarla en Estonia, yo no la entiendo. Y la mayoría de Europa tampoco la va a entender. Pero creo que al final, a nivel sociológico, les sale peor. Por geopolítica, un poquito. Y también por el propio conocimiento del idioma. A mí me gusta. Pero a la vez me parece amar. Oye, esa corona me suena. Esto es Australia 2019. Balada balcánica clásica. Qué sorpresa. No sé, tampoco me viene a traer sonidos nuevos. Uy, que se cae. Pues qué te digo yo, Albania, tía. Como un sin más, típical. No sé, no la veo fea. Me parece bonita. Bueno, y viendo más o menos la letra de la canción, parece llevar como del amor, el empoderamiento, el sufrimiento también. Y eso pues ya lo hemos podido ver en la canción. Un poco como desgarradora. Uy, que de colores. Joder, la entrada ha sido espectacular. O sea, me parece que es como muy enganchable. Me recuerda un poco a Karia del año pasado. Pero sin llegar a ser. O sea, si no... No sé cómo explicarlo. Es totalmente diferente. Es también como muy colorida, divertida. Mola la actitud que le pone. Mola también el rollo de escenografía. Cómo van vestidos, todos. Ahora me recuerda más por el verde a Karia. Yo esto se lo cambiaría. Esto lo va a reventar, ¿eh? En Malmo. Y los gatos de fondo. ¿Esto qué es? A ver, esta canción tiene muchas cosas que hay que analizar. Y me parece un pack muy redondo. No dejan a nadie indiferente. Y esto llama mucho la atención. Tanto como para que gane. El rollo desenfadado que llevan, que me recuerda incluso a Karia y un poco más a Maneskin. Fíjate, y Maneskin han ganado. Entonces, podría ser un tremendo ganador. Creo que es una canción más para disfrutar, para cantar. Y que se te pegue sobre todo su estribillo. Vale, es tranquila, de momento. Tiene sonidos como electrónicos, que eso a mí me gusta. El vídeo está muy chulo. Es como así, como muy moderno. Yo esto lo compro. ¿Estoy entendiendo algo de la canción? Pues no. Está muy guay. Creo que queda muy bien todo. Creo que llevarla en esloveno le da personalidad. Pero también es verdad que la gente la puede llegar a entender menos. Y puede perder votos. Me recuerda también un poco el modo épico que lleva a un poco a Amanecer. Pero mucho mejor producido, la verdad. Los sonidos electrónicos, los sonidos que tiene como de sirenas. Quedan perfectos. Muy chula. Ay, tiene como unos rasgos como muy adolescentes. Y su voz también. Parece una niña. Oye, pues el videoclip pinta muy vistoso. Y a mí que me encantan los blancos y los negros. Se nota como la referencia al arte, a la moda en su videoclip. Y mola el ritmo. Es como muy disfrutón. Y a la vez es que con el videoclip queda como muy elegante. Me encanta la de referencias que tiene este videoclip. Aparecen más colores rojos ahora. Todo muy polaco, ¿no? Colores blancos y rojos. Muy bien producida, muy disfrutable, muy elegante. Y creo que fácil de consumir. Y que puede gustar a mucha gente. Tampoco es que la vean nada, nada, nada destacable. Pero quién sabe, a lo mejor es un snap. Entonces el videoclip sí, muy guay. Pero ¿qué nos harán de puesta a escena? Yo creo que pasará a la final. Que tiene bastantes posibilidades de conseguir un buen puesto. Yo creo que en torno al 10, más o menos. Va a depender mucho de la puesta a escena, yo creo. Ya, ya, es que ya me gusta. O sea, está, es que es lo que quiero. Uf, qué temazo. Uf, pero esto es un temazo. Joder, Austria. Por favor, una copa aquí. Copa ya. Kalem va a servir en Malmuth. Lo que no está escrito. Que esto es un temazo. O sea, va a superar el puesto número 15 el año pasado de Telly y Selena. Si esta chica hace una puesta en escena genial, con toques innovadores, con cámaras de efectos milimetradas, ojo. Es que el tema te engancha. O sea, es que irradia como magnetismo. ¿Cómo la voy a disfrutar? Yo creo que Kalem va a estar a la altura. Y espero que no nos haga un Maymuller. Madre mía, como canta así toda la canción. Con este agudo. En principio me gusta. No sé si me la escucharía todos los días. Ahora está como en otro vagón. Parece ser que... Bueno, y ahora hace rap y todo. Está como en otro vagón, en otra etapa de su vida. Oye, es alegre. La canción es como un viaje. Y te está contando toda una historia. A mí esto me gusta. Que tengan las canciones, tengan Storytelling. Está muy guay. Pero esto lo conseguirá representar bien en el escenario Malmo. Habrá que esperar. Es muy caché. Es como muy disfrutable. Pues acabo la canción de Switzerland. Me parece una buena elección. Yo diría que sí. Bastante bien. Con todo ello, yo le veo la final. Que sí, que tiene posibilidades. Depende sobre todo del directo. Y de la puesta de escena. Pero tiene una voz y unos agudos que lo hacen muy guay. También puede haber gente que diga. Joder, estos agudos me taladran la cabeza. No me gusta. Esto da como una sensación digital. Muy artificial. Los planos están muy guays. Veo mucha oscuridad. Va, pero es que los planos son una pasada. Ahora mejor. Uf. Esto es una pasada. Esto es una puesta de escena de 10. O sea, la realización, los efectos. Cómo encaja todo. Me parece increíble. Pues su decía, se ha vuelto a sacar la p*** otra vez. Es increíble como de una canción que tampoco tiene mucho. Y si a esto le añades la realización que han hecho y la puesta de escena, es que es perfecto. Todo el tema audiovisual, la realización, los leds, encajan también muchísimo. Es una canción muy moderna. El típico pop sueco que no puedes parar de escuchar. Con todo esto puedo decir que Suecia se juega otra vez el ganar. O sea, esto del top 5 no baja. Todo muy italiano. Me gusta. Bueno, bueno. Uf. Viene fuerte Italia también este año. Canta muy bien, ¿eh? Es muy pegadiza. Esto viene que ni pegado para la Eurovisión. La interpretación también es muy buena, ¿eh? Es incluso como divertida, graciosa. Y es guapísima. O sea, Italia lo lleva todo este año de nuevo. Estos trocitos de acapella son oro. No desafina ni de coña. Buah. Un temazo que lleva Italia. Por lo menos no lleva una balada como otros años, que podía ser lo que me voy a esperar. Y habiendo superado a quien ha superado, la verdad es que es increíble. No dudo que Italia lo va a hacer genial en Eurovisión. Creo que esto con una puesta de escena todo más vestido puede quedar perfecto. No sé si para ganarlo puede tener posibilidades, pero creo que del top 5 al top 10 no baja. Es que la producción musical, la voz, el rollo que lleva, el sonido, todo. Bueno, y estas son todas las reacciones. Si las quieres ver más en detalle, lo que he comentado al principio, en la descripción os dejo un link para ver toda la lista de reproducción. Cada vídeo aparte pues dura unos 4 o 5 minutos. Decir que el top lo tengo medio definido, lo publicaré próximamente. Si está disponible, aparecerá por aquí arriba. Y hasta aquí la recopilación. Recuerda, si te ha gustado, dale like. No olvides suscribirte. Dale a la campanita para que te aparezca el próximo vídeo que haga o el top o las reacciones que haga de cuando sea. Y déjame en comentarios cuáles son tus favoritos. Déjame si quieres tu top también. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.